¡Suscríbete al canal! ...que en los últimos años se ha profundizado. No solamente en materia de salud mental se profundizó, sino en materia de todo el sistema de salud. El problema que tenemos en la ciudad autónoma de Buenos Aires es un problema estrictamente político. Esto hay, yo diría, hasta como un desinterés en la inversión social que representa el sistema de salud. Es decir, la mayoría de las obras que se han hecho en los últimos tiempos, lamentablemente, han sido por órdenes judiciales. En este gobierno macrista, que en lo que menos piensa justamente es en los derechos de las personas, hasta ahora no lo ha demostrado. La ley 448 tiene 10 años de sancionada, tiene 6 años de reglamentada, y en la realidad concreta se sigue comprobando que esa norma no llevó cambios a la realidad. En el caso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no le interesa, no solo la salud mental, sino que no le interesa la salud y la educación. Solo pretende que quede restringida a un marco de población que justamente es la que más requiere atención. Y en este momento podemos decir que el sistema hospitalario de la ciudad de Buenos Aires está judicializado. El ministro Lemus lo hemos interpelado muchas veces los representantes de muchas entidades de la ciudad de Buenos Aires que apoyamos las leyes de salud mental en la legislatura, donde se puede ver en la versión taquigráfica, casi diría que esas interpelaciones llegaron al escándalo. El gobierno de la ciudad no solo incumple, sino que transgrede la ley de salud mental. En el campo de los derechos humanos, la impunidad es un cultivo fundamental para que las violaciones continúen. Recordemos que hoy están judicializados en materia de salud mental el hospital Tobar García, el Moyano, el Alviar y el Borda. Los cuatro, todos los cuatro hospitales monovalentes de la ciudad están judicializados. Que la norma esté sancionada y se siga violando sistemáticamente tiene que ver con el histórico sometimiento de este colectivo a poder decir otra cosa. Hoy pareciera que al gobierno de la ciudad, al jefe de gobierno le molesta el control de los asesores tutelares porque la directora de salud mental ha sacado una recomendación a los hospitales destinada a desinformar a los asesores tutelares. Acá sí que se puede hablar de que ya están obstaculizando prácticamente la posibilidad de control, en el caso de la salud mental, de la implementación de estas leyes. Y ante el pedido de explicaciones, hasta aquí hay ausencia de respuestas. Está claro que tener leyes de salud mental es muy bueno, es un paso adelante, pero también es cierto que solo con las leyes no se puede avanzar si las leyes no son justamente cumplimentadas. La palabra del loco tenga lugar, porque el tema es que al loco le pegan, pero al loco nadie le cree. Todos estos inconvenientes generan obviamente un perjuicio primero que nada a los pacientes, que son los que sufren en forma directa esta situación.